En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Hoy estamos transmitiendo en vivo los servicios de los miércoles porque queremos que todos los que nos siguen en diferentes países puedan también experimentar la bendición de este servicio de oración y testimonios. Así que todos los miércoles sintonicen Advenimiento TV, Radio Advenimiento, los canales de YouTube y el Facebook porque está saliendo la señal en vivo del servicio los miércoles. Entonces siempre hay un anciano que predica o a veces este servidor y allí hermanos también es el momento para orar y también testificar. Así que no se pierda el servicio de hoy, 28 de abril. Este sábado estaré predicando en Houston, Texas porque voy a compartir con los hermanos allá el momento tan especial de la conmemoración de la cena del Señor. Así que estaré predicando en la mañana y por la tarde estaré celebrando la cena del Señor con los hermanos de Houston. Aquí en Irving estará predicando el hermano Ramsés Ágreda que nos estará visitando desde Florida. Él estará predicando en la iglesia central, el hermano Ramsés Ágreda. Así que hermanos de la iglesia en Houston y televidentes del canal 57.10, les invito para que visiten la iglesia en Houston en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Ahí estaré compartiendo la palabra por la mañana y celebrando la cena del Señor con los hermanos por la tarde. Una vez más hermanos, vuelvo a reiterar la invitación para que nos apoyen económicamente en el Proyecto Médico Misionero como es el Centro de Capacitación en Estilo de Vida La Verdad Presente. Estamos reuniendo 100 mil dólares para construir la primera etapa de cabinas que haremos en este centro de salud. Digo la primera etapa porque luego vamos a hacer más cabinas. Por ahora con 100 mil quiero comenzar a hacer las que podamos. Pero quisiera pedirle a usted que se una a nosotros poniendo aquí diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Comuníquese con este servidor para darle las diferentes formas de cómo hacerlo, aunque aparecen ahí en la lección los banners de cómo usted puede ayudar. Hábleme al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 y dígame cómo usted quisiera ayudarnos y nosotros vamos a indicarle las maneras de cómo puede hacer llegar esos aportes. También una vez más reitero la invitación para que si alguien quiere donarnos una troca de seis cilindros para que podamos usarla en el sanatorio o en el centro de salud, pues hermano es bienvenido para hacer esa donación. Estamos pidiendo que si hay alguien que quiera donar esa troca, pues no sé, que esté en buenas condiciones hermanos, que la podamos seguir usando por bastante tiempo o si la quiere donar nueva o seminueva o como usted la tenga en su corazón, darla en buenas condiciones para que trabaje, hágalo saber. Estamos urgidos de tener esa troca de seis cilindros allí en Shepard, Texas, en el centro de salud. Y si no quiere o no tiene ese medio de transporte, pero quiere donar dinero para que lo compremos, pues ya usted sabe, el ministerio está necesitando eso. Y yo se lo hago saber aquí y le digo, estamos abiertos para recibir donaciones que vayan en esa dirección. Muchas gracias a los que puedan hacerlo. Vamos a proceder a presentar a mis hermanos que me van a ayudar nuevamente con esta lección, como son el hermano Tony y el hermano Carmelo. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor. Y otra vez, hermanos, muchas gracias porque día a día nos están acompañando y están pidiendo, rogando a Dios también por nosotros. Gracias porque necesitamos, necesitamos de la salud, porque recuerden que tenemos salud y podemos entrar y salir. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, todavía podemos hacerlo. Gracias por sus oraciones, pero también les invito a que cada vez de que estudiamos, que vamos a estudiar la escuela sabática, también ustedes se preparen con lápiz, papel, para que anoten los textos y ustedes sigan investigando por ustedes mismos. Debemos de ser como los vereanos. No creernos de lo que se nos dice. No crean lo que les decimos. Ustedes investiguenlo para que ustedes lo vean por sus propios ojos y así van a estar firmes en lo que creen, hermanos, y van a poder dar respuesta a quien quiera que les pida razón de la fe que tienen. Bienvenidos. Hermano Carmelo, bienvenido. Yo también. Es un placer nuevamente estar aquí ante los varones, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por una oportunidad que nos da más de poder compartir la lección de este día con ustedes, hermanos, hermanas, que nos ven, nos escuchan por las diferentes plataformas y también un saludo, ¿verdad?, para todos aquellos que en estos momentos, ¿verdad?, pues nos están también acompañando en este estudio y que el Señor los pueda bendecir en este día y siempre y que nos podamos poner en las manos de Él. Así es que el Señor les bendiga. Vamos entonces a pedir la bendición y voy a pedir a mi hermano Carmelo que haga esta oración. Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre. Gracias, Padre, por su amor. Gracias por que en el nombre del Señor Jesús hay poder para todo problema, para toda necesidad. Y, señores, en el cuyo nombre es que nos amparamos y nos ponemos en sus manos para que, por medio de su santo espíritu, en esta hora usted nos dirija y dirija a todos los que también nos están escuchando y nos están viendo. Gracias porque estas lecciones han sido de una gran bendición para nuestra vida espiritual. Así es que acompáñenos y que su santo espíritu sea el que hable en estos momentos para que todos aquellos, Señor, que también desean el pan espiritual cada día puedan ser llenados y podamos todos salir bendecidos. Gracias por todo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un poder en la tierra es lo que vamos nosotros a mirar en el estudio de hoy. ¿Por qué, hermano Carmelo, los líderes judíos se maravillaron de Pedro y Juan? ¿Y qué debería hacer que todos nosotros, tanto ministros como laicos, meditáramos en oración? Bueno, aquí lo vamos a ver en dos libros, tanto Hechos como Corintios, y vamos a ver que hubo una gran diferencia aquí, ¿verdad?, que les causó maravilla a estos judíos. Dice Hechos 4, 13 y 14, dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ahora nos vamos a ir a Primera de Corintios 1, 27, que dice de esta manera. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¡Qué versículos tan profundos, hermanos! Que no solamente está para los doctos, no solamente está para los letrados, no solamente está para aquellos, ¿verdad?, que van a una universidad o que van a un colegio, ¿verdad?, estas palabras, ese poder, sino para, como podemos ver aquí, ¿verdad?, las maravillas que estaban viendo esta gente de allí, ¿verdad?, de los judíos, de los gobernantes, estaban viendo que hombres sin letras, hombres ignorantes, con un poder que solamente el Espíritu Santo es el que lo puede proveer. Así también nosotros, hermanos, muchas veces nosotros decimos como Moisés, pues es que soy tardo para hablar, es que soy tardo para reflexionar o para pensar. Pero, hermanos, cuando nos ponemos en las manos del Señor, el Santo Espíritu es el que hace la diferencia en tu vida y en la mía, es donde podemos ver que muchas personas pueden decir verdaderamente, se ve que este hombre, que ni a la escuela fue, o que fue nomás a primero, a segundo, a tercero de primaria, mira cómo estoy hablando con tal sabiduría que solamente viene de lo alto. Esa sabiduría no es terrenal, no es carnal, no es diabólica. Esa sabiduría viene de lo alto porque el Espíritu Santo se ha encargado de ti y se ha encargado de mí cuando se lo permitimos. Así es que, así puedan decirle nosotros como dijeron de estos discípulos, ¿verdad?, que mucha gente que nos conoce pueda ver una diferencia grande. Y más que todo, lo principal, el testimonio que tú des, hermano, hermana, ese es el que va a contar más todavía, para que las palabras puedan fluir espontáneas y puedan salir normales, ¿verdad?, porque cuántas veces no escuchamos nosotros mensajes de predicadores elocuentes, de predicadores que tienen mucho conocimiento y a veces, muchas veces usan palabras tan grandes que a veces no entendemos. Qué bonito es poder explicar, ¿verdad?, como lo hacía Jesús. Todo mundo, gente, hasta niños y ya gente y letrada, podía escuchar y podía entender lo que Jesús decía. Así también nosotros, que nosotros también podamos ser portadores sencillos, humildes, ¿verdad?, que la verdad salga y fluya libremente, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, esta expresión, entonces, viendo, fue, hermanos, una mirada analítica. No fue una mirada superficial. Es como cuando alguien se detiene de una manera, era, digámoslo así, con tiempo, adecuado para hacer un análisis, para poder observar. Ellos miraron realmente que esta gente no tenía ningún título. No habían salido de la universidad X, de la iglesia. No tenían, hermanos, nada que los respaldara académicamente hablando. Los consideraban del vulgo. Los consideraban ignorantes. Y cuando vieron el de nuevo, esta palabrita de nuevo, significa valor. Esa palabrita de nuevo significa, hermanos, valentía. Cuando los vieron cómo hablaban, cómo se expresaban, cómo presentaban el mensaje, ellos dijeron, no cabe duda de que esto es algo nunca visto. Se maravillaban. Y reconocían, entonces, dice, que habían estado con Jesús. Yo creo que es allí donde todo predicador, todo maestro de la Biblia, todo obrero bíblico, toda persona que se dedica a compartir el mensaje, es allí, hermanos, donde también nosotros tenemos que llegar. Que los demás reconozcan que hemos estado con Jesús. Amén. Que las demás personas puedan, al mirar, que estamos hablando, que eso no puede venir de una simple sabiduría humana, sino que viene de algo más elevado, de algo superior. Oh, mis hermanos, estar con Jesús es lo que nos va a nosotros a dar las palabras adecuadas, el valor para predicar. ¿Qué significa estar con Jesús? Para nosotros hoy, eso significa apartar tiempo, para meditar, para escudriñar, para orar, pasárnosla con el Señor. Cuando hacemos eso, eso se refleja en la manera en cómo se habla, en cómo se actúa, cómo se predica. El de nuevo, la valentía que se tiene para hablar ante cualquier persona de Jesús, eso, hermanos, viene de un resultado, mejor dicho, es el resultado de una experiencia de estar con el Señor. Es interesante cómo estos dicen que reconocen que estos hombres han estado con Jesús. Por otra parte, yo creo que todo ministro y toda persona que ocupa una posición eclesiástica, llámese de presidente de una misión, asociación o pastor de una iglesia, debe también entender que cuando el Espíritu Santo dirige la iglesia, un hermano o una hermana, sencillo o sencilla, puede aparecer hablando con el de nuevo de los apóstoles, puede aparecer siendo guiado para hacer la obra de Dios. Y nos corresponde a los que tenemos una posición de liderazgo en la iglesia, ser humildes y reconocer cuando alguien el Señor lo está usando. Así vemos que muchas veces lo necio del mundo, lo que es insignificante, lo que es sencillo y humilde, Dios lo usa para llevar adelante la obra. Vamos a ver entonces, hermano Tony, cómo el espíritu de profecía amplía más esto. Sí, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la páginas 371 y 372, dice así, Después de la ascensión de Jesús, los doctores, los abogados, los sacerdotes, los gobernantes, los escribas y los teólogos escucharon con asombro palabras de sabiduría y poder que salían de la boca de hombres sin formación y humildes. Esos sabios se maravillaron ante el éxito de los sencillos discípulos y, finalmente, para su propia satisfacción, descubrieron que la causa era que habían estado con Jesús y habían aprendido de Él. Su carácter y la sencillez de sus enseñanzas eran similares al carácter y las enseñanzas de Cristo. La vanidad y el orgullo llenan el corazón de los hombres. Sólo la gracia de Dios puede llevar a cabo una obra de reforma. Hermano, su tarea es humillarse a sí mismo y no esperar a que Dios lo humille. A veces la mano de Dios puede ser dura cuando humilla a los hombres y los pone en una posición correcta ante Él. Mejor sería mantener el corazón humillado día a día ante Dios. Podemos rebajarnos o crecernos con orgullo y esperar que Dios nos rebaje. Hoy los ministros del Evangelio sufren poco por causa de la verdad. Si como los apóstoles de Cristo y otros santos varones que los siguieron fueran objeto de persecución, se acercarían más a Cristo y esa unión aún más estrecha con el Salvador haría que sus palabras fuesen potencia en la tierra. Amén. Sí, estos siervos de Dios estaban inspirados y traetenían el poder del Espíritu Santo. Por eso hablaban sin ningún temor, exhortaban y exponían el plan de salvación que es solamente en Cristo Jesús. Y también hoy en día, desgraciadamente, estamos tan cómodos, cómodos, que no nos esforzamos por nada y ni siquiera buscamos al Señor. Por eso dice la palabra del Señor, búscala, esta cita que te voy a dar, hermano, dice la palabra del Señor que la causa de la caída de Sodoma y de Gomorra fue la abundancia. No, sí, de abundancia, de pan y de ociosidad. Hoy tenemos abundancia de pan. Tenemos abundancia, así es que no necesitamos de Dios. Por eso mismo es que las iglesias están vacías, no solamente por lo del coronavirus, sino porque no tenemos el amor de Cristo en nosotros para buscarle. Ni en la casa, ni en la casa oramos, ni estudiamos. Pero si viniera esa persecución sobre nosotros, entonces, como dice aquí, entonces nos acercaríamos más a Cristo y entonces podríamos hablar más con el poder del Espíritu Santo. Al ser fieles al Señor, Él nos daría ese poder del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿estamos pidiéndolo? Deberíamos estar pidiendo, deberíamos estar orando por el Espíritu Santo, porque solamente con Él vamos a poder llevar a cabo la obra para la cual Él nos ha llamado, así como lo hizo con los apóstoles. Recuerden que los llamó, los preparó, pero luego les dijo, la obra que tienen que hacer no la pueden hacer así como están. Tienen que recibir el poder del Espíritu Santo y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También así nosotros, hermanos, para hablar con esta valentía, con este denuedo y exponer, exaltar el nombre de nuestro Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Pero en su perplejidad, ¿qué se sintieron obligados a hacer los sacerdotes, hermano Tony? Bueno, el versículo 15 al 18 dice así, Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Otra vez desaprovechan la oportunidad que Dios les está dando por la señal hecha a este hombre. Esa era una invitación de Dios a ellos para que reconociesen que todo esto se estaba llevando a cabo por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Ellos no podían negarlo. Si no podemos negarlo, aquí está el que fue curado, aquí está adelante. ¿Qué podemos decir? No podemos refutar nada. Y en vez de decir, unámonos, porque esta es la verdad. ¿Qué es lo que hacen? En su orgullo se encierran otra vez y tratan de acallar aquellas voces con amenazas. ¿No es eso lo que sucede siempre en las iglesias cuando un hermano está encontrando a Cristo, está encontrando la verdad y no se somete a lo establecido por la iglesia, por sus líderes? Es lo que sucede. Amenazas, críticas y rechazamiento. En vez de investigar si aquellos tienen la verdad y unirse para proclamar esa verdad, gracias a Dios que muchos están entendiéndolo, muchos están entendiéndolo de diferentes denominaciones religiosas y están uniéndose a la verdad y están proclamando estas verdades. Interesante, como dice la Escritura, que era notorio a todos lo que había sucedido y aún así ellos se cierran, se cierran a aceptarlo. ¿Qué haremos con estos hombres? Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Ah, mis hermanos, cuando hay evidencias de que algo está siendo guiado por Dios y aún así queremos oponernos, queremos atacar, queremos criticar, queremos desprestigiar, eso hermanos no es otra cosa que un espíritu del enemigo, el que está gobernando a la persona. Yo quisiera hacer un llamado ahora, hermano, no te dejes utilizar por Satanás, ni tampoco te dejes utilizar por un líder religioso que te meta cosas en contra de un ministerio. Esta semana yo escuchaba a alguien que decía, ay, pastor, han hecho un video y viera cómo están hablando mal de los ministerios de sostén propio. Están hablando tan feo de los que están llevando la obra adelante a través de la radio y la televisión. Claramente están buscando que los hermanos no apoyen la televisión, no apoyen la radio. Bueno, mis hermanos, ahí vemos nosotros que el espíritu del Sanedrín de aquel tiempo sigue hoy en día haciendo ese trabajo a través de pastores que se levantan y utilizando los púlpitos para desprestigiar, desacreditar los ministerios como este que el Señor nos ha permitido hacer. Pero yo digo una cosa, miren las evidencias, miren los frutos y las evidencias que hablen. Nosotros vemos que muchas veces, aunque las evidencias muestren que Dios está conduciendo aquello, nosotros vemos que el orgullo se envanece. La persona tanto que llega a esto de que, bueno, amenacemosles, digamos que les vamos a hacer esto, digamos que los vamos a llevar a corte, que los vamos a demandar. Y cuántas cosas, hermanos, se ve que surge también en este tiempo de parte del liderazgo. Y eso es porque están perplejos, están perplejos ante lo que están viendo. Pero hermanos, solamente, miren, lo que nosotros debemos hacer es ser fieles al Señor, buscar agradarlo a Él solamente y llevar adelante la misión y pedirle que con humildad, con sencillez, nosotros sigamos adelante haciendo la obra. Así, hermanos, es lo que nos debemos proponer siempre. ¿Y cuál fue la valiente respuesta de los discípulos, hermano Carmelo, y la única opción que les quedó a aquellos sacerdotes, a aquellos líderes religiosos? Bueno, seguimos desmenuzando estos versículos de Hechos 4, pero ahora vamos a hacerlo con el 19 al 22. Dice, más Pedro y Juan respondiendo, les dijeron, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más, y no hallando nada de qué castigarles, les dejaron ir por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermanos, aquí podemos ver que el Señor nunca deja en tinieblas a nadie. Aquí no solamente las palabras que hablaban los discípulos, sino también las obras que hacían, atestiguaban que el poder de Dios estaba sobre ellos. Aquí podemos ver, fíjense lo que dice ahí, lo que leyó el hermano Tony en el 16. Dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, un milagro notable ha sido hecho por ellos. Manifiesto a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Y aún así, ante esas evidencias, todavía hermanos, todavía estaban con esa terquedad de poder desaparecer. Desaparecer, no solamente el nombre de Jesús, sino a todos los seguidores que anduvieran, quererlo desaparecer. Pero pues, como dijo Gamaliel, si esta cosa es de Dios, ¿quién la podrá? ¿Quién la podrá parar? Y si es de los hombres, pues va a parar sola. Porque tantas cosas que han venido sucediendo, y mire, cuando no es de Dios, pues solas se acaban. Pero cuando es de Dios, hermanos, así es que, hermano, hermana, tú que nos estás escuchando, tú que estás viendo este canal, tú que estás conociendo verdades que en tu iglesia no las habías escuchado, permite, permite, hermano, hermana, que el Espíritu Santo siga trabajando contigo para que tú hagas tu decisión de seguir al Señor porque escrito está. A mí me gustaba mucho a una persona, un hermano que daba estudios, estudios bíblicos, y siempre la persona que recibe los estudios siempre tienen preguntas, siempre tienen dudas. Y esta persona decía, bueno, hermano, ¿y por qué esto y por qué lo otro? ¿Verdad? ¿Por qué yo he estado tanto tiempo creyendo algo diferente? Y el hermano nunca le daba su opinión de él, siempre lo llevaba a la palabra de Dios. Bueno, hermano, le decía, bueno, acerca de esa pregunta, vamos a ver qué dice este libro, vamos a ver qué dice este otro libro. Y siempre lo llevaba allí, hermano. Y eso es lo más bonito, ¿verdad? Que nosotros siempre podamos decir un escrito está, un así dice Jehová. ¿Por qué? Porque ahí hay poder, ahí hay convicción para que cualquier persona que de veras abra su corazón pueda llegar la verdad y pueda dar el fruto que el Señor espera de esa persona. Así es que el Señor nos ayude a que al estudiar, estar repasando estas lecciones, nuestro corazón y nuestra vida pueda ser cambiada por medio del Espíritu Santo. 40 años tenía aquel hombre de estar enfermo. Y eso, por lo tanto, había sido grande el milagro, hacía ver grande el milagro, porque imagínense cuánto sabía la gente del sufrimiento de este hombre. Y ahora, ahí estaba testificando con su restauración del gran poder del Señor. Y los discípulos, pues eran los instrumentos de Dios y no podían, por lo tanto, los líderes religiosos negar esa verdad. Así que ellos valientemente dijeron, vamos a seguir haciendo la obra, así nos metan a la cárcel, así nos amenacen, seguiremos adelante, porque estamos comprometidos con la misión. Yo veo aquí a Pedro y a Juan, igual como los tres hebreos allá, que Nabucodonosor dijo, les voy a calentar más el horno y los voy a meter. Dijeron, no hay problema, nuestro Dios nos va a librar y si no nos libra, igual, nosotros no vamos a obedecerte a ti. Hermanos, ojalá que nosotros adoptemos esta actitud cuando la situación se vaya poniendo más difícil, porque va a resear esto, hermanos. Va a resear ahorita, ya vimos una pruebita, ¿verdad?, con esto de que nos cerraron los templos y todavía los están volviendo a cerrar en algunos países. Estas son pruebitas, hermanos, de lo que nos viene. Cuando la cosa tenga que ver con la ley de Dios, que sea más fuerte, acuérdense, tenemos que actuar como Pedro y como Juan y como los tres hebreos en Babilonia. Cerremos, cerremos con la nota, hermano Tony, que trae aquí la lección al final. Sí, los hechos de los apóstoles de la página 54, dice así, De buena gana hubieran los sacerdotes castigado a esos hombres por su inquebrantable fidelidad a su sagrada vocación, pero temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios de los que había sido hecho. De manera que, después que se les hubieron dirigido reiteradas amenazas y órdenes, los apóstoles fueron puestos en libertad. Amén. Esto nos muestra cómo Dios está guiando todo y está utilizando incluso al mismo pueblo, porque si no los apresaron, no los golpearon, los mataron, era porque también todos estaban, dice, glorificando a Dios. Dios, la gente que había visto aquello, no podían hacer nada, si hacían algo malo, la gente se les podía echar encima. Dios estaba actuando, pero nuevamente, repito lo que ya mencioné hace un momento, oportunidad de arrepentirse, aquí la tenían. Pero, estaban tan cerrado, su mente estaba tan cauterizada en el poder que ellos tenían para con el pueblo que lo querían conservar. No querían reconocer que Cristo Jesús era el Mesías que ellos habían esperado, que era el Hijo de Dios, que ellos lo habían matado. Y al reconocerlo, también tenían que reconocer el liderazgo de los apóstoles, ya que Jesucristo los había escogido, personalmente. Y para ello, someterse a unos hombres sin letras, era humillante. Por eso es que preferían cerrarse. Y desgraciadamente, ese orgullo es lo que impide a muchos pastores, créanme, usted que me está viendo, hay pastores que reconocen, que saben que se está hablando la verdad. Hay, también, sacerdotes, muchos, que saben que es la verdad. Yo no voy a decir por qué, porque no lo sé, por qué todavía están allí. Será que no es el tiempo de que salgan, porque Dios tiene tiempo para cada uno. Así es que todo esto es de Dios, pero, si es por orgullo, se están perdiendo. Se están perdiendo porque la oportunidad Dios les está dando. Hay tiempo de gracia todavía. Amén. Y así nosotros vemos también, hermanos, que cuando el Espíritu Santo se derrame, los hombres llegarán, los hombres opositores llegarán hasta donde Dios se los permita. Porque aquí nosotros vemos que después, dice que les amenazaron y les dieron órdenes, fueron puestos en libertad. Así que el control lo va a tener el Espíritu Santo. No sabemos cuántos seremos llevados ante tribunales y seremos dejados en libertad. O cuántos, tal vez, seamos llevados a la cárcel. Pero lo que pase con nosotros, hermanos, no importa si estamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que es el que va a controlar los eventos, nos va a llevar o va a permitir que nos sucedan cosas para glorificar su nombre. Seremos también dejados en libertad, en algunos casos. Porque lo que va a prevalecer es el poder del Espíritu Santo. Por eso es un poder en la tierra, el subtítulo de la lección de hoy. Vamos a pedir a Dios que desde allá su Espíritu Santo venga sobre nosotros y así nosotros con denuedo también hablemos su palabra. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te pedimos que este poder que hubo en la tierra cuando fueron investidos del Espíritu Santo los apóstoles, Señor, se vuelva a repetir con nosotros ahora. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y por aquello, Señor, que impida el que tu Espíritu nos use. Rogamos, por favor, que tu misericordia sea sobre nosotros y así, Señor, nos des el don del Espíritu Santo también. Amén. Al punto de que nos dé denuedo para hablar, al punto, Señor, que nos dé valentía de expresar la palabra ante quien sea, donde sea. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos deje el privilegio de ser usados por ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fe por te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, buen Señor.